Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro tercer podcast de marketing online en el que hablaremos sobre cinco formas de atraer nuevos clientes a tu empresa. Quien nos saluda es Nicole, yo formo parte del equipo de marketing de Doppler, la herramienta de email y automation marketing y soy la encargada de hostear nuestro canal de podcast en el que les contaremos a través de diferentes episodios las claves para diagramar tu estrategia de marketing digital como lo haría un experto. Nuestro objetivo el día de hoy es ayudarte a detectar qué canales son los que más adecúan a tu negocio, cuáles son los más rentables y de qué forma podés captar clientes de forma efectiva. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con un especialista en marketing digital? Es así como le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Farucci. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, para quienes no te conocen, contanos un poco sobre vos. Bueno, soy Carlos Farucci, vivo en Barcelona, en España, aunque soy de Valencia y ahora mismo soy marketing manager en esa de Business School, que es una escuela de programas para ejecutivos, programas de formación y yo me dedico a captar alumnos para los nuevos programas online que han sacado. Bueno, he estado varios años también como social media manager en Inbound Cycle, que es una agencia de Inbound Marketing líder en España y bueno, tengo también pues más o menos de experiencia en agencias de marketing digital en general. Bien, bueno, va a ser realmente de mucha ayuda para ir abordando cada uno de los temas. Bueno, antes de comenzar a desarrollar estas formas o técnicas de atraer nuevos clientes, es importante también conocer cómo retener a los actuales, ¿no? Bueno, en primera medida, una de las técnicas más efectivas es el email marketing, dado que permite estar en contacto directo y personalizado con aquellos clientes que ya te han elegido en alguna oportunidad para solucionar alguna necesidad propia o justamente realizar una compra. Exacto. Bueno, justamente algunos ejemplos que nos daba Sol Romeo, que es Chief Marketing Officer de Doppler, en un evento que estuvo la semana pasada, Flu Marketing en Uruguay. Justamente ella mencionaba algunos ejemplos vinculados a la personalización de las campañas. Ella justamente en este evento mostraba dos campañas que le habían llegado, una de Netflix y otra de H&M, la marca textil sueca. Y justamente lo que decía era, nos mostraba unas campañas en las cuales le recomendaba dos series y tres películas de las cuales dos ya las había visto y la serie estaba, digamos, por la tercera temporada, por ejemplo. Entonces, ahí ella un poco lo que mencionaba es, las marcas tienen los datos de los usuarios, tienen información sobre ellos y están eligiendo o no utilizar esta información. Ella decía, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Netflix tenga conocimiento respecto a las películas que yo ya vi o no y elija repetirme o enviarme un correo con aquellas campañas? Acá justamente esto habla de la importancia de la segmentación y la personalización, ¿no? Y otro ejemplo que nos decía también respecto, por ejemplo, a H&M, es, ella nos decía, me acaban de enviar hace una semana una campaña de email marketing ofreciéndome un descuento en particular para los envíos dentro de Estados Unidos y ellos saben que mi tarjeta es de Argentina y que yo tengo, digamos, la información que brindé al momento de registrarme es de Argentina. Entonces, no está bueno, digamos, hacer oídos sordos y acá justamente, como les decía previamente, la importancia de enviar campañas realmente que sean con el contenido que a los usuarios les interese, ¿no? Sí. Al final es personalización, como tú dices. Todo lo que se ha personalizado va a funcionar mucho mejor que los antiguos emails genéricos o que algunas empresas pues siguen enviando. Yo me acuerdo mucho de una campaña de Just Eat que no sé si siguen enviando. Me llegó por estar registrado creo que un año entero o al cabo de X años y me llegó como un email para mí con mi nombre. No era un envío genérico. Supongo que lo enviarán cuando alguien cumple una fecha establecida de registrado y lo que me decían era pues toda la información de cuántos pedidos había hecho, qué tipo de comida pedía más a menudo, cuál me gustaba más en función de mis reviews y además todo lo hacían con un tono como muy gracioso. En un principio también puedes decir bueno, qué miedo, ¿sabes? Saben todo esto sobre mí, lo que me he gastado, en qué, que me ha gustado, qué no, cuántas veces he pedido. Pero bueno, está claro que lo saben y ya que tienen esa información por lo menos la pueden utilizar para, bueno, para comunicarse contigo y mandarte un mensaje que seguro que llama tu atención, hace que pidas más porque al final es como un, bueno, el año que viene si me lo vuelven a enviar, a ver, ¿sabes? A ver cuántos pedidos he hecho ahora o cuál es mi comida favorita según ellos. No sé, me ha dependido mucho, lo compartí con la gente, al final me parece que personalizarlo de una forma así es súper bueno. Y de hecho te hace sentir, entiendo yo, más a gusto quizás, ¿no? También por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que vos nos decías, en el caso de que te envíen una campaña con una nueva variedad vinculada a ese plato que vos pediste varias veces en el año, digamos, que saben que es tu producto favorito. Y lanzan una opción, digamos, con un plus o una opción premium, digamos, quieras o no, seguramente o lo más probable es que eso te interese también. Esto también está un poco vinculado con las campañas de email automation por comportamiento en campaña, ¿no? Esta idea de que, bueno, me llevo una campaña, vi determinado producto que me interesó, determinado descuento que me llamó la atención. Nosotros, configurando justamente estas campañas de email automation, podemos reenviar una campaña automática, digamos, dejarla seteada para que se envíe una campaña en particular en función de ese producto en el cual ellos mostraron interés. Entonces, de esta forma, es realmente, te aseguras de enviar cosas y contenido personalizado a tus suscriptores y quieras o no, esto es una herramienta infalible de fidelización. Sí, es exactamente eso. Al final, Justit, por ejemplo, que, bueno, por si no se conoce en otros países, es una aplicación para pedir comida a domicilio de diferentes restaurantes. A mí ahora me manda publicidad siempre, pues, del tipo de comida que yo pido. No me llega nunca algo sobre marisco, por ejemplo, porque no suelo comer. Me suele llegar, pues, del tipo de comida que suelo pedir, incluso descuentos personalizados con ese tipo de comida, aunque estoy seguro de que se lo utilizará para otro, pues, también funcionaría, pero de una forma que así se entiende como que es para ti. Sí, exacto. Y aparte, si aparte estás dudando, por ejemplo, de qué plato pedir y de repente te llega un email con esa opción que vos ya tenías en mente o que ya te habías interesado porque te la habías pedido en otras ocasiones o porque simplemente hiciste clic pero al final no terminaste de realizar la compra, bueno, seguramente encuentren otra ocasión en la cual termines de decidirte, sobre todo si ofrecen algún descuento, ¿no?, extra de paso, ya que estamos. Sí, exacto. Bueno, una pregunta que nos hacían en Stories, que de paso invito a que nos sigan en nuestro perfil de Instagram, arroba from Doppler, que todos los meses nosotros subimos unas preguntas a nuestras historias para que justamente los usuarios y nuestros seguidores puedan dejar las preguntas que les gustaría que abordemos en cada uno de los episodios mensuales que subimos a nuestro canal de podcast. Y justamente, Ulisam, una pregunta que nos hacía era, bueno, ¿qué estrategias me pueden recomendar para aumentar las conversiones de mi página web? Bueno, la más reciente funcionalidad de automation que lanzamos en Doppler es ideal para convertir a los usuarios de tu web en clientes. Esta funcionalidad se llama automation por comportamiento en sitio, que es nada más y nada menos que un email que se dispara cuando un usuario visita determinada sección de tu sitio web. Sí, yo creo que esa es la clave. Al final, Doppler y, bueno, al final, varias herramientas están empezando a permitir hacer este tipo de marketing, aunque no es tan habitual, o sea, no hay tantas herramientas que lo hagan al final. Entonces, personalizar una página web o lo que te pasa después, por ejemplo, si te llega un email, un mensaje o lo que sea, según lo que tú estás haciendo, es clave. Porque, bueno, al final, es como todo. Si una página web o una empresa sabe qué es lo que estás haciendo dentro de su página web, como se puede saber con varias herramientas, ¿por qué no van a utilizar esa información para darte contenido personalizado? Pues, incluso un código descuento con tu nombre, por ejemplo. Si ya lo saben porque estás en su base de datos, pues una tontería sí puede hacerte pedir. O que cuando entras a una página web, ves un tipo de mensaje, si es la primera vez que entras o la segunda vez, ya te muestra todo distinto. Por ejemplo, la primera vez igual te muestra de qué va la empresa y la segunda, como ya lo sabes, igual ya te muestra, pues, una demo de su producto. O si te descargas el folleto de un máster, pues, cuando vuelves a entrar a la página, en vez de descargar el folleto, te aparece un botón para aplicar. No sé, es, al final, personalizar una página web según el comportamiento que está haciendo cada usuario. Y eso es posible porque al final cada vez hay más información por cookies, por herramientas y por todo lo que hay disponible en internet. Exacto. Y cuánto mejora la experiencia de usuario, ¿no? Del otro lado, justamente, como decís, me descargo la información de determinada maestría y la siguiente vez que yo entro, ya, digamos, tengo la posibilidad de registrarme solamente con un botón o de justamente solicitar información avanzada al respecto, por ejemplo. ¿Cómo mejora la experiencia de usuario en primer lugar? Y cómo generalmente lo más probable es que mejore el proceso de decisión de compra y con el objetivo de justamente lograr la conversión. Claro, sí, al final es ponérselo fácil. Es lo que digo siempre, al final, una página web es como tener una tienda física. Y si no la cuidas o no es atractiva o no es fácil comprar en ella o contratarte o ver lo que vendes, pues, la gente se va a ir a otra porque, ¿sabes? Posibilidades hay mil. Exacto, exacto, es así. Bueno, y siguiendo con el tema de que veníamos conversando sobre la posibilidad de lograr conversiones a través de email marketing. Vos has tenido la oportunidad de implementar acciones, ya sea en tus trabajos profesionales o con algunos clientes. ¿Qué estrategias crees que han sido las que brindaron mejores resultados? Sí, bueno, al final trabajaba en una agencia de inbound marketing hasta hace apenas dos meses. Y al final el inbound, no de las patas, no de los pilares, aparte del marketing de contenidos, es el email marketing y la automatización. Entonces, prácticamente todas las estrategias que hacíamos, tanto para la propia agencia, porque yo estaba en el departamento de marketing interno, como para los clientes en los que pude colaborar en las estrategias de inbound marketing, pues, era basándose casi al menos la mitad del peso en el email. Entonces, cosas que nos han ido funcionando, pues, bueno, en primer lugar, como la gente se imaginará, pues, el tema de ofertas, sorteos, premios, regalos, todo esto, pues, siempre funciona, pero porque al final es lo que la gente busca también. Siguiendo con el ejemplo de Just Eat, no me llevo comisión ni nada por el estilo, pero está mucho como lo hacen al final. A mí, cuando me envían emails, muchas veces no los abro, pero si veo que en el asunto que me está incluido un descuento, pues, lo abro enseguida. Y además, como duran solo un día, pues, enseguida, además, ese día pido, seguramente. Entonces, sí que me pasó una vez, por ejemplo, mandar un email que era de cualquier cosa, no lo sé, pero no ponía nada, un descuento, y directamente lo marqué como leído. Y un día ya borrando emails, haciendo limpieza, cuando entré, me di cuenta de que había un descuento. Y es como un... Es tan fácil como que el asunto sea atractivo, te avise de lo que tiene el contenido, para que luego les funcione la acción de marketing y, por ejemplo, compres o contrates lo que sea. En ese sentido, aparte de sorteos, premios, regalos, el asunto es muy importante también, porque si el contenido es muy atractivo, pero no lo vendes bien en el asunto, igual no te abren. Y si no te abren, has perdido totalmente lo que les estás contando. Sí, totalmente. Para que te abran la personalización también. Pues, ahora ya lo más normal del mundo es encontrar tu nombre en el asunto del correo o en el cuerpo del texto. Carlos, esto es interesante. O cuando abres el correo, como, hola, Carlos. Bueno, eso ya es mi habitual. La gente yo creo que no se sorprende tanto. Pero con herramientas como Doppler, supongo, pues puedes incluir mucha más información también. Exacto. Hola, Carlos. Como marketing manager en ESADE, creemos que esto puede ser interesante para ti. O sea, al final es una manera como de personalizar un montón el mensaje. Que esa persona diga, guau, ¿cómo lo han hecho? Porque nosotros igual estamos muy acostumbrados a trabajar en marketing y saber que esto está automatizado, pero mucha gente no. Mucha gente no lo sabe, exacto. Y muchas veces tampoco nos damos cuenta de las reacciones que genera en la otra persona. Justamente ahí está la clave de todos los días intentar un poco más en las acciones que hacemos, de que sean cada vez más personalizadas. Y esto nada más y nada menos que lo podemos incluir a través de campos personalizados. Por ejemplo, en el momento en que nosotros damos la posibilidad de que la gente nos deje su correo, su nombre, su apellido y el país en el que proviene, bueno, podemos agregar algún campo más en el formulario, opcionales también, sin, digamos, la obligación de que los dejen. Y de esa forma también podemos hacer que la información de nuestros prospectos, suscriptores o nuestros clientes sea más completa y de esa forma poder brindar contenido aún más personalizado. Claro, al final adaptar los correos. Hay correos inteligentes también, e-mails. Por ejemplo, voy a mandar este e-mail a un perfil de gente que es blogger, otro perfil de gente que es estudiante y otro perfil de gente que es directivo de marketing. Les quiero vender un curso. Bueno, pues hago el e-mail inteligente que cada contenido se adapte al perfil que se envía y el argumentario que le voy a dar para que me contraten, pues, va a ser muy distinto para un estudiante que para un blogger que para un directivo de marketing. Pues, tendrá sus diferentes motivos o beneficios si realizan la maestría o lo que sea. Entonces, yo creo que al final siempre es personalizar, personalizar, personalizar. Y si no puedes personalizar, pues, intentar llamar la atención con humor. Cuando hemos hecho e-mails en clave de humor, con gif, con frases graciosas o del estilo ya no nos quieres porque hace mucho que no ves nuestros correos, cosas así, la conversación que generan después me parece que es súper buena. Tengo un ejemplo de CleanTube, que es una aplicación en España, no sé si en otros países, para encontrar personal de limpieza para casas particulares, no para empresas, no sé si para empresas también lo tienen, que enviaron un e-mail un día que era el asunto, Carlos, feliz día de los que prefieren no discutir. Claro, entonces yo entré en plan, ¿esto qué es? Y dentro solo había un gif que iba poniendo frases poco a poco y decía, el 50% de las parejas discute una vez a la semana por la limpieza del piso. Mientras que el otro 50% practica sexo. ¿Tú qué prefieres? Fue como... Es muy buena. Guau, ¿sabes? Arriesgada. Al final lo compartí, me llegaron también de amigos. Arriesgada total. Claro, yo creo que también seguro que perdieron suscriptores y gente igual un poco más clásica que les sentó mal la broma. Sí, pero no creo. Yo creo que gran parte de ellos... Sí, sí. O sea, claro, me pareció brutal. Al final están vendiendo un servicio de limpieza, pero de una forma súper diferente. Humana, creo yo, ¿no? Es un poco lo que siempre hablamos, al menos acá en Doppler, esto de que las acciones sean siempre lo más, digamos, humanizadas posibles, que la gente nos sienta como un par, que vea quienes están atrás de la marca y que justamente empaticen con lo que le sucede a las personas día a día, ¿no? Ya sea en el ámbito profesional o en este caso, como vos mencionabas, que era una aplicación de servicio de limpieza. Bueno, ¿qué es lo que a estas personas les está pasando día a día en su casa? Bueno, vamos a hacerlo una campaña y vamos a orientar el contenido a esto que les sucede a ellos en el día a día, ¿no? Eso es muy interesante. Sí. Bien, bueno, vamos a adentrarnos con la temática del día de hoy que justamente vamos a conversar diferentes técnicas para atraer nuevos clientes a tu empresa. Bueno, la clave del éxito va a pasar por la selección del canal o medio en función de la segmentación, ¿sí? En qué canales son los que frecuenta su público objetivo y también de la creatividad. Bueno, en primer lugar vamos a arrancar por una de las técnicas de atracción de nuevos clientes, SEM o Google AdWords. Hacer publicidad en buscadores puede ser una gran herramienta de captación de nuevos clientes para muchas empresas, tanto, bueno, grandes y pequeñas que quieren asociar sus productos y servicios a determinados términos de búsqueda. Si esta campaña de publicidad en Google está bien hecha, solo se acercarán a aquellos clientes que estén potencialmente, digamos, interesados en aquello que tu empresa les vende. Entonces, en este caso, no solo vas a obtener clientes potenciales, sino que encima van a venir previamente segmentados. ¿Vos qué aconsejas tener en cuenta al momento de crear una campaña en Google AdWords, Carlos? Bueno, como dices, al final, Google, uno de los beneficios que tiene si haces, al final, campañas de búsqueda, es que el usuario que entra a tu página web, a la página que has hecho el anuncio, está interesado ya en lo que le estás ofreciendo porque lo ha buscado activamente. Eso en publicidad en redes sociales no es así porque lo segmentas por intereses o por supuesto de trabajo o por lo que sea, pero se encuentra un anuncio que al final lo ha estado buscando. Entonces, igual le interesa, igual no, igual no es ese momento. Pero en Google sí, lo ha estado buscando. Así que, por lo menos, sabes que el interés ya está ahí. Eso tienes razón. Luego, a la hora de crear una campaña, yo lo que digo siempre es que cuando dicen que es muy difícil, en realidad, crear una campaña, o sea, entrar y crear una campaña es súper fácil. Lo que pasa que, claro, hacerla bien requiere de personal que, bueno, que se dedique a ello, básicamente. Porque si no, al final lo que pasa es que o el anuncio no sale o aparece muy abajo o sale muy caro el precio por clic. Entonces, cosas básicas como la segmentación geográfica, el idioma, todo eso te lo pregunta cuando lo estás creando. Así que casi no hay que decirlo porque es un paso obligatorio que tienes que hacer. Pues, hombre, segmentar geográficamente es donde te interese y en el idioma en el que estás haciendo el anuncio. Claro, sería como el paso número uno de cualquier acción, ¿no? Sí, o sea, casi más sería, más que configurarlo, pues, tener muy claro tú dónde quieres hacerlo. Porque si no, si tú no tienes claro tu producto, dónde está tu público objetivo o lo que sea, pues, la campaña estará mal hecha. Pero, bueno, a la hora de configurar esto es... Sí, es básico. Sí, exacto. Luego también las palabras claves, muy importante. Eso te iba a preguntar, justamente, el tema de la planificación de las palabras clave. Sí, las palabras clave, ahí es cuando entras en el mundo de Google Ads y eso es lo más complicado que hay. Porque lo primero que tienes que hacer es, manualmente incluso, meterte en Google y poner la palabra clave por la que estás pensando posicionarte. Entonces, por ejemplo, pones motos de agua o alquiler de motos de agua, por ejemplo. Entonces, lo que tienes que ver es cuánta competencia hay. Es muy importante. Pues, verás cuántos anuncios te aparecen. Si te aparecen tres, uno, dos, arriba, abajo. ¿Cuántos te aparecen? Si, por ejemplo, está todo lleno o es que tienes mucha competencia. Pero también, cómo de bien lo hacen, por así decirlo. O sea, en Google Ads mucha gente hace publicidad, pero no todo el mundo lo hace bien. Entonces, con hacerlo bien me refiero a una de las cosas básicas de Google Ads, que es la concordancia entre la palabra clave que está buscando el usuario con las palabras que tú utilizas en tu aduncio. Entonces, por ejemplo, si pones alquiler de motos de agua y te aparece competencia, pero todos están poniendo alquiler de motos acuáticas o compra de motos de agua o cosas así que no sé exactamente lo que están buscando, tienes una oportunidad. Porque si tú lo haces bien y pones un anuncio que responda exactamente a lo que está buscando el usuario, alquiler de motos de agua, seguramente conseguirás ponerte por encima de ellos y de una forma más barata. Acabarás pagando menos por estar en primera posición que lo que ellos están pagando por estar en segunda. Entonces, la competencia es clave. Luego también el número de búsquedas. Al final, a no ser que tengas un producto muy nicho, que aunque tengas 10 búsquedas al mes, esas 10 búsquedas van a ser para ti porque no tienes competencia y porque tu producto no hay otro igual, mínimo yo creo que una palabra tendría que tener 100 búsquedas mensuales. Sería como el mínimo. Al final, cuanto más larga sea la palabra clave, más long tail, vas a tenerlo más fácil para posicionarla en buena posición, para hacer anuncios que concuerden más con lo que estás ofreciendo. Pero bueno, mínimo yo diría unas 100 búsquedas al mes. Menos es imposible. Luego, si tiene muchísimas, igual es porque está siendo muy genérico. Si tiene 15.000, igual es porque estás haciendo publicidad por marketing digital. Y claro, es totalmente imposible que te posiciones porque la competencia que hay a nivel de publicidad tiene que ser brutal y ofreciendo 50.000 cosas distintas en cuanto a marketing digital. Bien. Sí, totalmente. Se lo ponga en concreto también. Y respecto a las extensiones de anuncios, ¿sí? Que hacen que justamente llame más la atención y que muy probablemente agree como una especie de adorno al anuncio en sí, digamos. ¿Qué tendrías que decirnos, digamos, como para tener en cuenta al momento de planificar la extensión de los anuncios? Vale. Bueno, mi consejo es que en general, y sin entrar en cada caso, porque bueno, cada caso al final tiene sus casuísticas, es que añadamos cuantas más extensiones posibles, mejor. Al final, tú no puedes decirle a Google, muéstrame mi extensión de anuncios, ni la de teléfono, la de ubicación, la de enlace. Tú no puedes decirle, muéstramelas todas a la vez. Directamente tú las añades y Google, aleatoriamente, sobre todo si estás en los primeros puestos, las mostrará o no. No puedes elegirlo. Entonces, igual muestra unas, igual ninguna, igual más de una. Entonces, tú, si puedes añadir todas, mejor. Siempre que tengas información relevante, claro. Porque al final es muy importante el hueco que ocupa tu anuncio. Porque si no haces extensiones, pues tu anuncio ocupará el título, subtítulo, la dirección y la descripción. La descripción, al final, creo que ahora está casi bajando ya. Serán dos líneas. El título y subtítulo ya lo ponen en una. Al final, tu anuncio ocupa cuatro o cinco líneas, no ocupa mucho más. Si puedes tener un botón de llamar, puedes tener cuatro o cinco enlaces más en el anuncio debajo. Puedes tener texto extra, porque hay una extensión para añadir más texto. Todo esto va a hacer que tu anuncio se vea más, porque ocupa más hueco. Por lo tanto, hay más oportunidad de hacer clic. Y luego también será más clicable, porque si tienes enlaces o ocupa más, al final, la posibilidad de hacer clic, como digo, es mucho mayor. Y la cantidad de clics que recibes, Google lo tiene en cuenta un montón. Para darte calidad en el anuncio, para ponerte más arriba, para saber que eres relevante. Para mejorar la posición. Exacto. Sí. Exacto. Bien, bueno, pasando a la siguiente técnica. El marketing de influencia. Bueno, una estrategia de marketing de influencia, que es un término que cada vez está, digamos, que se escucha más en el ámbito del marketing digital, puede llevar a tu empresa a la fama, digamos, aumentando exponencialmente la cantidad de clientes potenciales a los que puedes llegar con una sola acción. Es que en realidad es por eso que nosotros destinamos el episodio número 4 de nuestro podcast, es decir, el que sale el mes que viene. 100%, digamos, es un episodio completo dedicado al marketing de influencias, en el cual tuvimos como invitada a Nana en Seúl, que nos reveló excelentes tips para mejorar los resultados con esta técnica, que ella es influencer y además es asesora de emprendedores. Así que tenemos como esa doble óptica desde el punto de vista de un influencer, qué cosas tienes que tener en cuenta, qué métricas analizar. Pero bueno, en realidad todo se remonta a un buen análisis respecto a la audiencia que sigas influencer, ¿no? Que coincida con los intereses de tu público objetivo. Sí, este lo escucharé porque me interesa un montón, no soy experto en el tema, no tengo mucha experiencia, pero una vez que hice una, bueno, hicimos una campaña de influencers en mis inicios trabajando en marketing digital, fue un absoluto desastre porque cogimos una, en una tienda de disfraces online, dijimos, bueno, vamos a coger a dos youtubers que tienen mucho éxito y vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una especie de concurso y que ellos lo difundan. Entonces sí que conseguimos mucha participación en el concurso, mucho branding, tweets, etcétera, pero creo que ninguna venta o una. Y esto al final es por lo que dices, hay que elegir muy bien al influencer y qué público tiene, porque, claro, estos influencers al final eran youtubers de adolescentes y niños. Entonces, claro, una tienda de disfraces online, su público, no solo son adolescentes y niños, al final en todo caso serían los padres, pero ellos no compran online, no tienen una tarjeta de crédito para comprar. Entonces, participaron, les encantó, se divirtieron, pero venta ninguna. Entonces, es lo que dices, elegir muy bien al influencer. Y también, bueno, una de las cosas que deciden Ana en este episodio es la importancia, digamos, de plazar las pautas claras al influencer, digamos, más allá del análisis que se haga previo al momento de elegir qué influencer elegir, es, bueno, pasarle las pautas respecto a cuáles son los objetivos, de qué forma queremos que muestre el producto, qué cosas van de acuerdo a nuestra imagen de marca y nuestra identidad de marca y qué cosas no tanto, por ejemplo, como para que haga énfasis y de esa forma, porque en realidad, en definitiva, lo que uno quiere es posicionar el producto de una forma genuina, si lo querés llamar, y que esto venga aparejado de mejores resultados, de aumentar las ventas, aumentar las interacciones, aumentar la notoriedad de marca. La verdad que los objetivos son varios. Bueno, pasando a la siguiente técnica de promoción de productos para llegar a clientes potenciales, viene el inbound marketing, que es un gran aliado para atraer usuarios potenciales y generar oportunidades de ventas a través de páginas web de una empresa, que es un poco también respondiendo a la pregunta que nos hacía Uli a través de las stories. En realidad, gracias a la combinación de varias técnicas de marketing y comunicación digital, como por ejemplo el marketing de contenidos, uno puede establecer relaciones con nuestros o con tus clientes potenciales. Vos, Carlos, has tenido la posibilidad de implementar una estrategia de inbound marketing. Sí. Bueno, como decía, trabajaba en una agencia de inbound, entonces, aparte de, bueno, encargarme de una parte de la propia estrategia inbound de la agencia, porque era departamento de marketing interno, también a veces participaba en las estrategias de inbound de nuestros clientes. Entonces, es lo que digo siempre, una empresa que demuestra el ejemplo, era el claro ejemplo de Inbound Cycle. Ellos vendían, bueno, venden servicios de inbound marketing, pero ellos mismos se aplicaban el inbound marketing para conseguir clientes. Entonces, si ellos mismos lo hacen es porque funciona, si no, no te lo venderían. O sea, entonces, sí, lo que dices, al final, con una mezcla de marketing de contenidos, email marketing y automatización, pues, en la agencia, por ejemplo, cada año duplicábamos, incluso certificábamos las visitas a la web y al blog, las conversiones a leads o registros eran, pues, lo mismo, dobles o triples cada año. La empresa ha ido creciendo un montón y todo con estrategias de inbound marketing. Nosotros teníamos un blog enfocado a directores de marketing, que es el cliente que, al final, va a la agencia y se intentaba atraer el público a través de artículos sobre marketing digital cada vez más enfocados a una esfera más alta del marketing, pues, más sobre estrategia y gestión y menos sobre táctica para llegar a estos directores. Luego, pues, lo típico del inbound, pues, contenidos descargables o suscripciones para conseguir sus datos y luego ir alimentándolos a la base de datos que hemos conseguido con emails educativos y cada vez un poco más comerciales. El inbound, al final, es educarlos de una manera que, cuando el comercial coge y les llama, pues, conocen tanto la empresa y el producto que no es lo típico que si te llama alguien que no conoces y enseguida le quieres colgar, sino que seguramente te va a escuchar o incluso son ellos mismos los que te dicen, oye, llámame. Cambia mucho la perspectiva. Exacto. Bueno, una de las preguntas que nos hacían también en Stories, Ceci Albino nos pregunta cómo podemos combinar un blog con tienda online y utilizar el email marketing para lograrlo. Bueno, tienda online yo creo que es un claro ejemplo de un tipo de negocio que puede beneficiarse del email marketing, ¿no? Bueno, y un blog, por supuesto. Con un blog con una tienda online puede atraer a un montón de usuarios que no le conocen pero que pueden estar interesados en su producto. Por ejemplo, tienes una marca online de móviles. Bueno, igual la gente no te conoce, no pone el nombre de tu marca en Google o no busca tus servicios y apareces tú el primero porque no estás bien posicionado a nivel SEO. Pero igual puedes tener un blog sobre, bueno, tendencias TED o gadgets o reparación de móviles, no lo sé, de cualquier tema que consideres que le puede interesar a tu público objetivo y que puedes posicionarte adecuadamente. Entonces, toda esa gente que igual no visita tu web directamente porque no te conoce, cuando busque, por ejemplo, el móvil, me está parpadeando la pantalla o la luz o no me funciona correctamente por el motivo que sea. Y tú tienes un artículo que responde a esto y estás bien posicionado en Google porque has trabajado bien a nivel SEO, esa empresa va a entrar a tu página web a través de tu blog y te va a conocer un poco más. Igual a la primera no te conoce tanto, pero tú ya puedes igual al final del artículo pues comentarle tu empresa o qué solución le podrías dar tú o un descargable sobre algún tipo de contenido que sea interesante para él, una suscripción, alguna forma también de captar sus datos para luego, a través de email, que era la segunda parte de la pregunta, pues ir trabajándolos, mandándoles contenido de interés para ellos o un contenido más comercial o móviles nuevos, si sabes que se le había roto la pantalla por la página en la que había entrado tu base de datos. Entonces, todo esto que puedes personalizar para que ese posible cliente se convierta en cliente. Y luego ya estaría toda la parte de fidelización, que con email me parece que es brutal. Entonces, la tienda de disfraces online, por ejemplo, la mayor parte de las ventas eran de fidelización, de segundas y terceras ventas a través de email. Pues aprovechar la ubicación para, por ejemplo, saber qué fiesta de disfraces hay, en qué fechas, en su ciudad, por ejemplo, y mandarles un email con disfraces. Es personalizar también y fidelizar. Exactamente. Bueno, de hecho, una de las técnicas más conocidas es quizás para aquellos que tienen un blog muy bien trabajado, como en nuestro caso también en Doppler, es enviar, por ejemplo, un resumen semanal o mensual, en realidad diría, con los mejores posts del mes o una campaña quizás también, por ejemplo, en el caso de la tienda online. Bueno, ella nos mencionaba de qué forma podría combinarlo. Bueno, generalmente aquellas marcas que ya tienen una tienda online y tienen la posibilidad de contar con un blog en el cual cuentan un poco más allá respecto a sus productos que promocionan en el e-commerce, esto del storytelling que está, digamos, tan, que es una tendencia hoy en día, bueno, es una forma de combinarlo, digamos, ¿no? Vender el producto u ofrecerlo de una forma que empatice con tus clientes potenciales a nivel contenido, ¿no? Y esto es justamente transmitirlo a través de campañas de email marketing. Exacto. Es así. Sí, al final el email es una pata más de todas estas estrategias. Tiene que ir súper coordinado y en la línea de toda la comunicación que estás haciendo en otras partes. Exacto. La importancia de la planificación, ¿no? Sí, exacto. Bueno, una pregunta que nos hacían también en Stories, que estuvieron a full estas Stories, pero no queríamos dejar ninguna fuera. Bueno, Luis Maram nos preguntaba cuántos contenidos semanales recomendamos y qué extensión deberíamos tener en cuenta para un buen marketing de contenidos. Bueno, primero, gracias por tantas preguntas en Instagram. Así mejor, más gente participa. Bueno, para el tema de contenidos y la cantidad, yo creo que más que decir cuántos contenidos deberíamos hacer a la semana, al día o al mes, es más, cuánto contenido puedes tú hacer. Porque tampoco, si no tienes capacidad o tiempo para generar un contenido diario, no lo hagas. Porque entonces el contenido que vas a hacer, pues, va a estar mucho menos trabajado o va a ser de menos calidad. Entonces, sí que diría que si puedes, tienes equipo o tiempo o capacidad, pues, si publicas cinco veces a la semana o todos los días, pues, súper bien. Bien, porque más contenido tendrás, más veces visitar a Google tu página web, indexar a más páginas, tendrás más oportunidades de posicionarla con un montón de palabras clave. Pero no es lo normal. Esto, por ejemplo, en Inbound Cycle, para el blog interno sí que era posible, porque era mucha gente en el equipo para escribir, pero no es lo normal. Entonces, yo diría que siempre hacer contenido de calidad, que tenga sentido. Y a veces menos es más. O sea, publicar igual una vez a la semana o una vez cada dos semanas, un contenido que sea más extenso, de más calidad, mejor trabajo a nivel SEO, con las que hubo bien elegidas. Sí que diría que menos de una vez cada dos semanas, creo que es poco. Pero, bueno, si no se puede, pues, da igual. Se puede empezar también con un mal mes, por ejemplo, que sea un super post. Exacto. Menos es más, diríamos también acá en Argentina. Exacto. Bueno, llegó el momento de hablar de redes sociales. Facebook e Instagram Ads. Por lo que nos comentabas, te has desempeñado como Social Media Manager. Acá somos colegas porque yo también actualmente en Doppler me encargo de las redes. Y, bueno, el tema de los Facebook e Instagram Ads. ¿Cuál fue tu experiencia respecto a este tipo de anuncios en redes sociales? Bueno, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar toda la publicidad en Facebook e Instagram. Bueno, primero con Facebook y luego ya cuando pusieron toda la parte de Instagram Ads. Porque es muy barato y puedes llegar a mucha gente. Entonces, sí que decía que Google, el público está muy segmentado, te han buscado ellos, estás haciendo publicidad de búsqueda. Pero al final también es más caro. Facebook, puedes conseguir leads a 30 céntimos, dependiendo del producto que tengas, incluso a 20. O puedes conseguir clicks a 5 céntimos. Entonces, bueno, céntimos, moneda de aquí, pero vamos, que es muy barato. Entonces, puedes segmentar a un público por ciudad, incluso por localidad. Puedes segmentar por cercanía a tu negocio. Puedes segmentar por idioma, por país, hacer anuncios multidioma, por un montón de intereses. Al final es una micro segmentación y con, por ejemplo, 10 euros o 10 dólares, llegar a miles de personas de tu ciudad. O sea, eso me parece brutal al final. Pero, claro, como todo también tienes que tener un contenido que sea interesante para ellos. Si haces un anuncio sobre tus servicios y más, pues, igual tampoco consigues mucho. Está claro. Al final es contenido de calidad, contenido inbound, contenido descargable, por ejemplo. Y no tanto un contrata mi servicio de marketing digital y gestionaré tus redes sociales. Es un poco como todo. Ya que no te están buscando, dales un contenido de interés para ellos. Sí, sí, sí. Bueno, algo también importante que no quería dejar de mencionar y siguiendo con el lineamiento que, al menos en Doppler, es algo que siempre intentamos, digamos, transmitirlo para que todos los que usan Doppler y todos los que nos utilizan a nosotros para llegar a sus clientes, la importancia de la segmentación, bueno, en este caso también aplica. Por ejemplo, un caso de remarketing que podrían llevar sería, en el caso de que aquellas personas que en tu campaña de email marketing hayan hecho clic en determinado anuncio o, por ejemplo, aquellos que no abrieron el correo, les llegó, pero no abrieron el correo, bueno, podés exportar aquellos, esos contactos, importarlos en un anuncio de Facebook y hacer remarketing. Es decir, no llegué con este contenido a través de email marketing, bueno, puedo llegar a través de un anuncio de Facebook. Eso es algo que nosotros al menos lo hacemos y muchas empresas lo hacen porque Facebook y Instagram Ads no deja de ser otro canal de, digamos, de comunicación, ¿no? Exacto, sí, al final esto, mira, no lo había mencionado, pero me parece de las cosas más brutales que tiene Facebook e Instagram y, bueno, cada vez más ya lo tiene LinkedIn, Twitter, al final lo tiene todo, pero la capacidad de llegar a gente que ha visitado tu página web porque se ha registrado y tiene su email y lo puedes subir a Facebook o porque incluso tienes el código puesto en tu web y puedes decirle a la gente que ha visitado la página de producto y, además, excluyendo a la gente que sí que ha comprado, muéstrale, pues, por ejemplo, un descuento en el producto ya que no ha llegado a comprarlo, pero sí que lo ha visto. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien porque yo me cabré mucho cuando una vez fui a una web, compré y después me salió publicidad que me hacían remarketing de un descuento en ese producto para que lo comprara. Exacto. Bueno, ya lo he comprado. Podrías haberte por lo menos eliminado de esta lista. Bueno, hiciste bastante bien, en realidad, ni siquiera expresar ese enojo, pero he escuchado casos en que directamente le escribieron a la empresa diciéndole, mirá, ahora quiero el descuento que no me ofreciste antes. Bueno, esa lista justamente es otro ejemplo de una buena segmentación. Aquellas personas que ya compraron el producto o que ya forman parte de ese plan, digamos, en el caso de que sea un servicio y que sea una contratación de un plan, descargar esa lista de esos contactos o tenerla, digamos, a mano y utilizar el Facebook ad, justamente excluir esa lista al momento de hacer la segmentación para que no ocurra lo que te ocurrió en este caso, Carlos, ¿no? De que me vuelva a aparecer algo que yo no solo ya compré y lo pagué más caro, sino que encima me da a mí la pauta de que no tienen, digamos, mucho seguimiento respecto a quienes compran y quienes no, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, no me cabré, pero sí que les escribí, les dije, no pasa nada, pero para la próxima, por favor, esto no lo hagáis porque queda muy mal. Exacto, exacto, exacto. Es así. Así que, bueno, eso es una herramienta que los anuncios realmente te da la posibilidad de hacerlo. Y como, bueno, esto también remonda un poco al ejemplo que mencionaba hoy, que había dado Sol Romeo en su ponencia para este evento Flu Marketing, que es esto de que las empresas tienen datos, tienen información, pero a veces eligen no usarlas. Bueno, yo creo que la primicia que debemos dejar hoy o la moraleja que tenemos que dejar del podcast del día de hoy es que utilicen la información de sus usuarios, digamos, dediquen unos minutos más, un tiempo más, para justamente incluir y excluir a aquellas personas en anuncios, en campañas de email marketing o cualquiera que sea el medio que elijan para comunicarlo, para justamente que no ocurra este tipo de cuestiones. Hagan llegar información que sus usuarios y sus suscriptores desean recibir. Eso yo creo que... Exacto, al final es mejor para todos, tanto para la marca como para el usuario. El otro día en una web que entré, el típico aviso de Cookies, me llamó la atención porque era del estilo de, ¿aceptas la política de Cookies tal y cual? Dice, la publicidad te va a salir igual, pero por lo menos será más segmentada y adecuada a tus intereses. Y fue como un... Bueno, pues visto así, pues sí. Entonces sí. Entonces acepto. Bueno, porque para que salga publicidad de cualquier cosa, pues por lo menos no es interesante. Exacto, es así, es así. Bueno, y la última técnica de promoción que tenemos el día de hoy consiste en banners en otras webs, que generalmente a mí, digamos, se me viene a la mente que para eventos puede... Puede, para un evento grande que haga una marca, una empresa, puede ser bastante fructífero. Digamos que en realidad, si está bien planificado, puede ser una gran herramienta de atracción de clientes. Pero bueno, el éxito de banners en otros sitios webs va a depender de la creatividad, ¿no? De la selección de la web y del lugar, de la sección del lugar en donde se anunciarán los banners de tu empresa. Obviamente el formato del banner también va a tener mucho que ver. ¿Vos has tenido la posibilidad de tener los banners como una posibilidad de difusión de tu marca o en donde has trabajado, Carlos? Sí, en alguna ocasión para justo un evento hemos hecho publicidad en portales de marketing para contratar un banner y que lo pusieran. Pero, por ejemplo, no nos funcionó. Nos funcionó mucho mejor intercambios o escribir un blog, o sea, escribir un artículo en el blog de otra persona en el que además pudiéramos hablar del evento, incluir un banner, etcétera, como más colaboración entre bloggers y recomendaciones que, por ejemplo, publicidad en forma de banner. Ahora, no digo que no funcione, sino yo creo que, pues, lo que tú dices, hay que tener muy clara en qué web lo estás haciendo, los resultados que esperas y también el banner. Tiene que ser muy llamativo, dónde está colocado. Hay que, ya que te gastas dinero en algo así, creo que lo tienes que mirar muy, muy bien porque si no hay otras posibilidades para invertirlo. Exacto, exacto, es así. Bueno, Carlos, hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de nuestro podcast y te agradecemos realmente que te hayas sumado y que nos hayas contado sobre tus experiencias profesionales en cada una de ellas. ¿Hay algo más que quieras decir para cerrar? No, nada, también que muchísimas gracias por invitarme, me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y espero que, bueno, por lo que lo escuche le sea muy útil. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, mi nombre es Nicole, como les decía, soy Community Manager en Doppler y estoy a cargo de hostear nuestro canal de podcast, así que no se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba from Doppler, donde vamos a ir comentando y vamos a ir subiendo historias respecto a cada uno de los episodios que vamos a ir abordando, así que ahí pueden dejarnos sus opiniones, lo que ustedes crean que podemos mejorar o no, o si hay un tema, como les decía, que quieran que abordemos alguna pregunta puntual que quisieran resolver, siempre nos atrae muchísimo su aporte y que también nos den su opinión al respecto. Perfecto. Esperamos que hayan disfrutado, que les haya servido, así que nos veremos en los próximos episodios de nuestro canal de podcast. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y llegar al final. Adiós. Muchas gracias. Adiós.